No hay que... No hay que... ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahora es Navidad ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No hay que decidir! Porque así pues... Está... Aquí con todos los mamíes... Y está... Y no quiero volver para allá Mira para allá ¿Estoy bien contento de estar aquí? Mira para allá Y estoy gozando ¿Eh? No pues fíjate... Nosotros tenemos... Estamos contentos... Hasta talgo tiempo... Ustedes son menentes... Por eso yo estoy acá con ustedes... Mándate un saludo por ahí... Estamos sacando una película... A que ve... Canito y sus chingos... Let's... Playa... ¡Ja! ¡Jual! ¡Jual! ¡леoby! ¡eraby! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!